Música Esta es la novena jornada que hacemos y esperamos que si nos acompaña un poco el tiempo pues haya gran afluencia de gente y salga todo como esperamos. Se ha creado ya una vinculación con el pueblo, ya forma parte casi como un santo más, una festividad más y la verdad es que estamos contentos de que se mantiene el número de visitas y los actos y todo. Es la primera vez que venimos aquí a Zahila, pues nosotros como siempre venimos con productos naturales, cosmética natural, bálsamos, aceites, hidrolatos, todo natural, sin ningún compuesto químico, productos muy eficaces pero sobre todo sanos y seguros. El 80, 80, 90% son desde prácticamente algunos desde la primera edición y gente nueva porque siempre tenemos una recámara, algunos están para en caso de fallos de última hora poder contar con ellos y como veis están todas las casetas y todas las carpas llenas. Son jabones muy naturales y los más suaves que hay, o sea, digamos que recordamos la receta antigua, el jabón con sosa y aceites, luego aparte llevan por ejemplo arcilla verde, copos de avena y son mucho más suaves que los jabones que se suele utilizar últimamente, que los jabones líquidos porque son muy suaves. Mucha gente me pregunta que como contienen sosa si no son agresivos. No son agresivos, son muy suaves porque digamos que el aceite y la sosa en el proceso de saponificación se convierten en jabón y aparte tienen un grado de hidratación de sobre un 10%. O sea, son jabones que purifican mucho pero no resecan la piel y la hidratan. Sedeisken es una de las ciudades íberas, una de las secas, se sabe que pertenecía a este territorio, lo que eran los sitanos, Sedetania, no está claro que fuese Azaila, o sea, se puso ese nombre pero realmente no se puede demostrar que sea Azaila Sedeisken, ¿no? Pero la primera vez que se hizo, la primera edición, bueno, pues se pensó que podía ser un buen nombre utilizar Sedeisken. Y la reconstrucción que se ha hecho de ese grupo escultórico pensamos que es la de un personaje de la ciudad, heroizado, que se le ha convertido en un héroe pues posiblemente porque se crea que es el fundador de la ciudad o porque ha sido una de las personas más ricas que más la ha edificado. Se recrea lo que son las labores cotidianas del mundo íbero y desde un punto de vista bien documentado, ¿no? O sea, hay una serie de gente que están pues trabajando con molinos, explicando los diferentes tipos de molinos, por ejemplo. Va a haber el torno del farero, que es muy importante la cultura cerámica en el mundo íbero y está todo pues bien documentado, bien explicado y entonces el visitante no solo va a disfrutar del yacimiento como tal y de unas visitas guiadas por especialistas, sino que aparte va a poder hacerse una imagen visual de cómo era el mundo íbero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!